pero luis es el que nombra que está diciendo señores está diciéndonos que desaprueba la política del presidente en torno a la designación de cargos pero además se hace eco de un tema que es muy sensible y que genera empatía muy fácil en los sectores nacionalistas porque el expresidente hipólito mejía está criticando sobre todo al canciller álvarez en torno al manejo migratorio y en torno a las posturas del gobierno dominicano de cara al vecino país de haití entre análisis y algunas cosas que aún no han salido a la luz pública en torno a la visita sorpresa que le hizo el presidente luis abinader a su compañero de partido y por demás mentor político hipólito mejía lo primero que tenemos que destacar es que este hecho no ha pasado inadvertido en el seno del partido revolucionario moderno y ha comenzado a preocupar a algunos ahora hay un rumor que tenemos que descartar y tenemos que desoírlo sobre la base del sentido común se está diciendo ya que abinader habría se habría manejado en términos airados de cara a hipólito reprochándole unas declaraciones que de cara al gobierno es totalmente imprudente y más aún cuando usted se percata de que no es la primera vez que hipólito mejía habla de esa manera en torno a la figura del canciller el señor álvarez pero yo voy a descartar eso porque a mente que quizás luis no fue allá a pedirle que por favor baje el tono que por favor no se manifieste de esa manera pero hay un código que es muy difícil quebrantar por más poder que usted tenga incluso un presidente señores usted nunca va a la casa de otra persona a ese espacio existencial privado íntimo en donde los individuos se creen dueños del mundo del universo es decir su hogar donde habita con su familia usted no va allí a reclamarle a bajarle raya a decirle que se equivocó no para respetar ese código y para no armar problemas innecesarios es que se ha creado esa esa idea de que tiene que darse la discusión o el encuentro en un escenario neutral de la misma manera como leonel fernández y danilo medina en el año 2015 2016 fueron a cenar a la casa de un empresario en su su villa no porque para zanjar las cosas y buscar un bajadero momentáneo de cara a ese 2016 tenía que darse una conversación en un escenario neutral no podía ser en la casa de danilo no podía ser en la casa de leonel dudo mucho que luis abinader haya ido a bajarle raya a hipólito mejía en su propia casa ahora no tengo la más mínima duda de que esa visita tuvo como como motivo las declaraciones de hipólito mejía ha llegado el punto en el cual luis siente que hay que comenzar a ponerle un stop a la lengua de hipólito mejía y eso para mí es algo peligroso porque en lo que tengo de vida política analizando la actualidad de república dominicana unos 20 años ya nunca he visto un escenario en el cual se le logre poner freno a la lengua de hipólito mejía me temo que esta iniciativa será totalmente una causa perdida pero además lo que también me preocupa analizando las palabras de hipólito mejía entre líneas es que señores hipólito ha entrado en su campaña presidencial no tengo otra forma de analizar cuando él dice no me gusta su designación pero luis es el que nombra que está diciendo señores está diciéndonos que desaprueba la política del presidente en torno a la designación de cargos pero además se hace eco de un tema que es muy sensible y que genera empatía muy fácil en los sectores nacionalistas porque el expresidente hipólito mejía está criticando sobre todo al canciller álvarez en torno al manejo migratorio y en torno a las posturas del gobierno dominicano de cara al vecino país de haití es decir que en esas declaraciones en esas críticas podemos ver que hipólito mejía está echando mano del mismo tema que le ha sumado políticamente al alcalde de santiago abel martínez y en lo particular no descarto que luis abinader amén del tema de las declaraciones haya tenido como preocupación también el aspecto político es decir la lectura de intereses en el juego de poder que otros elementos dentro y fuera de ese partido le estén dando a esas declaraciones claro que impólito mejía sabe que él no va para ninguna parte claro que impólito mejía sabe que en teoría es caso perdido que él sea candidato presidencial en el año dos mil veinticuatro señores pero pero no obstante sin embargo hay algo que no estamos analizando y es el hecho de que aunque yo no sea una amenaza como candidato en términos de oposición interna mi peso mi liderazgo queda convalidado queda confirmado cuando ante todo el mundo se sabe que yo tengo un 20 por ciento un 30 por ciento un 35 de ese partido o sea yo no gané pero representó los intereses de un 30 por ciento de este partido es decir hipólito se vería tentado a ir como candidato simplemente para mantener su peso su presencia de poder en ese partido porque en lo inmediato no aparece una figura que le arrebate políticamente ese segundo sitial que él tiene justo detrás de luis abinader pero para que eso siga siendo así en el 24 él no puede quedarse de brazos cruzados y sobre esa lógica del poder se vería entonces tentado a volver a aspirar y ser candidato en las próximas elecciones claro este análisis lo estamos haciendo paralelo a lo que podría pasar con su hija carolina mejía a quien entendemos en lo personal que a hipólito en términos humanos le gustaría mucho verla siendo candidata y quizás presidente de república dominicana pero estas declaraciones tienen dos vertientes una sin lugar a dudas son imprudentes y es lo que motiva a que luís le visite pero también paralelo a eso está el aspecto político y hipólito mejía perdería su sitial como segundo elemento de poder en ese partido si se queda de brazos cruzados en el dos mil veinticuatro y quizás por eso se vería tentado a echar mano del discurso nacionalista criticando al canciller y con esto pues comenzar desde ya su campaña de cara al dos mil veinticuatro vamos a disipar el estrés y la atención tanto tiempo encerrados no vamos a que se llevamos con la familia para un hotel o vámonos incluso fuera del país con la gente de viaja tours que es lo que hace viaja tours por ti bueno cada vez que tú quieres y este de fin de semana perderte por ahí tú necesitas ir a un buen hotel pero también que eso no sea un dolor para tu bolsillo pues viaja tours con su expertisio en el área hace las dos cosas por ti los mejores circuitos de hoteles y precios a nivel local e internacional viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti el número en pantalla ahora mismo la diáspora de república dominicana que está en contacto con impolíticamente correcto si quiere darse un viaje no a república dominicana y estar una semana en un hotel x que contacte a viaja tours y tú si vas a salir del país puedes comprar tu pasaje al mejor precio del mercado a través de viaja tours y una recomendación que no se me puede quedar para toda aquella persona que está ahora mismo ubicando su próximo carro o si tú estás en comprar tu primer vehículo entra ahora mismo a www.automovilesrd.com cuál es el beneficio de comprar tu vehículo a través de www.automovilesrd.com muy simple que vas a poder siempre escoger la mejor versión el mejor modelo el que más te conviene a ti porque podrás cómodamente desde tu hogar u oficina comenzar a investigar vehículo vehículo precio por precio hacer las comparaciones del lugar y luego de terminar este este es el que me conviene todo eso sin invertir una gran cantidad de tiempo todo eso sin tener que estar expuesto en las calles www.automovilesrd.com puedes entrar ahora mismo porque el carro que tú quieres o necesitas es muy pero muy posible que esté ahí esperando por ti parece ser que hay algo que el gobierno ignora o parece ser que es un tema al cual Luis Abinader le está dando de lado y yo quiero ahora ser tan brutalmente frontal como en ciertas ocasiones suelo ser y que en estos últimos meses me he inhibido porque debo admitir que a veces he perdido el control y se me ha ido la lengua pero esto es fruto de las emociones pero ojo con algo sin nunca dejar de lado lo verás señores que es lo que está pasando ahora mismo vamos a ponerle nombre al asunto toque de quiebra la gente se está hartando de esto y parece ser que el presidente no ha caído en cuenta de que esas declaraciones que hacen algunas personalidades del partido de la liberación dominicana exhortando felicitando dándole su apoyo a abinader por como amén de las críticas ha manejado la situación es decir bueno el gobierno en tal o cual cosa estuvo lento pero tenemos que hacer política y estamos con el presidente apoyamos al gobierno mentira ese no es un ejercicio político serio lo que ocurre es que el pld sea todo cuenta presidente por si usted no lo sabía de que el tema del toque de quiebra está ya hartando a la gente y han decidido convertir esa animadversión colectiva en un tema político y lo están tratando de manipular es decir bueno un toque de quiebra 45 días más hasta el pld me está apoyando eso es lo que ese partido opositor quiere que luis abinader entienda que mantenga a su vez el bendito toque de quiebra como le digo le decimos acá en esta plataforma para ellos entonces tener la oportunidad de entrar a través de esa apatía generalizada en torno a esa medida del gobierno pero además y yo no sé si esto es cierto yo espero que no además está corriendo la versión por ahí de que incluso con el tema de la inmunización hay tres empresas que son las que le están supliendo al estado las dosis en cuestión cuando se supone que el gobierno estaba comprándole eso de manera directa a los laboratorios habría que ver no tengo eso como algo confirmado pero ha explotado eso y ya está el rumor colectivo al mismo tiempo se pone a correr la versión de que hay muchos funcionarios que están aprovechando las condiciones laxas de las compras en el estado de emergencia para buscarse su vuelta nosotros particularmente hemos recibido denuncias de contratistas que han aplicado a licitaciones en la hoy soy y nos hablan de irregularidades nos han enviado incluso documentos vamos a estudiarlos para ver hasta qué punto los mismos son veraces pero traigo esto puntualmente para que usted sepa por dónde anda el asunto es decir y esto no es porque todos saben porque lo he dicho no estoy de acuerdo con el toque de quiebra pero estoy viendo que la oposición va a utilizar ese tema políticamente es decir la oposición va a apostar con desestabilizar al gobierno dándole una dosis de su propia medicina porque también tenemos que decir que el prm trató de manipular a la clase media que se aglutinó en la plaza de la bandera y usted no puede decirme que no porque muchos elementos que tenían voz no y que representaban ese descontento de la clase media en los últimos días del danilato saben perfectamente y así lo denunciaron de que esto no era un asunto del prm pues ahora el pld está tratando de utilizar el descontento del toque de quiebra porque ese toque de quiebra y para nadie es un secreto al acerado económicamente a muchas familias hay gente que ha terminado por comprender que adoptar esta medida como solución no hizo más que crear un segundo problema de índole económico y ahora resulta que hay gente que tiene el patógeno pero que como se fue a la quiebra no tiene el dinero necesario para socorrer a su familia o a su familiar en desgracia por eso es que en particular nunca estuve de acuerdo con el cierre económico pero a mí ya eso pasó y como buen ciudadano acate eso me inmunicé y todo eso perfecto pero ahora es la gente que se siente digamos se sienta acorralada ya la gente se está hartando del tema este de tener a la policía encima y yo siento pena por los oficiales porque en muchos casos esos oficiales amaneciendo eso no hace más que crear otro descontento porque incluso entre las filas de la policía hay gente que entiende que ese toque de quiebra es inoperante pero lo que quiero traer aquí a colación es que aparentemente luis abinader se la está debiendo de la llave porque es el pld que le ha metido por así decir este gancho y va a utilizar este tema políticamente para provocar una reacción en cadena de descontento sobre todo en la clase media hacia el gobierno y si a eso usted le agrega la crisis del senado si a eso usted le agrega el tema de los militares rebeldes si a eso usted le agrega hipólito mejía que no deja de hacer sus cosas y si a eso usted le agrega lo que está pasando en la frontera y también la escasez de algunos alimentos y la subida de precio de otros dígame usted qué le queda entonces en términos de estabilidad al presidente en verdad yo no quisiera estar en su piel ahora mismo